Muy buenas a todos, aquí el IbabaB8Games, un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! Hextag Force 2 Y bueno chicos, lo contaremos después del capítulo anterior Que para la gente que no lo vio, no se si recomendarle ir a verlo Ya que realmente no hicimos gran cosa, lo único que hicimos fue Luchar contra personajes random en el intento de encontrar a AstroPhoenix Chicos, si, ya lo dije bien, se que le decía AstroPhoenix Quien sabe que tantas formas le decía, pero ya, AstroPhoenix Tranquilos, ¿por qué tranquilos? Porque creo que hubo una o dos personas que se lo tomaron mal El hecho de que lo mencionaba mal, no entiendo muy bien el por qué Ahí se nota luego luego la diferencia de gente que hay ¿Por qué? Porque dos personas se lo tomaron mal Y varias personas me dijeron, Alibaba se pronuncia tal, jaja Que risa me dio que lo pronunciaras mal Y hasta me lo explicaron en buen plan, pero bueno No entiendo por qué se enojan por un fail que cometo Pero ni que fuera algo vital, en fin No voy a entrar en detalles, así que ¿Qué voy a hacer en el capítulo de hoy? Realmente no tengo ni la más mínima idea Creo que voy a saltar a que sea domingo Y hacer otra vez lo del torneo Aunque Aunque, aunque, aunque No sé si el torneo cambia O si es lo mismo, si es lo mismo como que me da Un poquito de hueva, pero ¿Quién es este? ¡Blair! ¡Vale, vale, vale, vale! No tenía en mente luchar contra Baird, Baird, perdón Contra Baird, Baird, como se diga Como está escrito, mejor dicho Y ya está, no quiero entrar ya en detalles de los nombres Porque ya quedé traumado, chicos Así que, vamos luchar contra ella Contra ella, así Le voy a decir a partir de hoy, así Contra ella, contra él No voy a entrar en detalles con el nombre Y ya está ¿Quieres partirte en un duelo? Vale Primero yo solito Y después en team Por cierto, chicos Hubo una o dos personas Que se enojaron Por el simple hecho de que En el capítulo anterior Perdí de una forma innecesaria Por decirlo así Podía quitarle su carta Trampa Bueno, mágica Al tipo que no me dejaba atacar Para los que vieron en el capítulo anterior Saben en lo que me refiero Así que, les pido una disculpa Si no presté mucha atención A la carta que tenía Pero tomen en cuenta Que no es fácil Estar pensando en una estrategia Y a la vez estar hablando Así que Tómenlo en cuenta Pero no por eso Es de que me voy a lavar las manos con eso Sino que también Les pido una disculpa Lo sé, fue un fail mío Y lo siento En fin ¿Qué voy a hacer? Poner esta en posición de defensa Creo que podría ser una polimersión Pero no una polimersión bastante buena Así que prefiero hacer eso Y a ver qué hace Blade Flan... Flanigan 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 Bueno, ya Ella Vamos a ver qué hace ella Y ya está A ver qué carta me toca Esta carta está bastante interesante De hecho, ya puedo hacer una polimersión Pero No me inspira ninguna confianza A estas cartas trampa A lo mejor me la destruye Pero me la juego Una carta del deck A mi mano Que vendría siendo ¿Cuál? El héroe elemental del trono gigante Estaría interesante Pero creo que no puedo No, no tengo cartas Para hacerle su polimersión Pues voy a hacer la del... La típica La normal Aunque de hecho Me dijeron también otra polimersión Que era bastante interesante Que le aumenta la teca en 300 Y aparte hace El mismo efecto Que esta carta Que la del héroe elemental De la llama Wingman Creo que se referían a esta Si... Creo que se referían a esta Si bien recuerdo Solo que el problema Es que no puedo checar de efecto Pero creo que se referían a esa Si bien recuerdo En fin Alibaba ¿Vas a hacer una polimersión ya? No Porque no me fío de sus cartas trampa Así que voy a atacar Y ya está De todas formas No tengo prisa Por querer ganarle Vale ¿Era una carta trampa? No Simplemente se curaba De acuerdo De acuerdo Esta carta revive ¿Verdad? Por su efecto Creo Vale No Recuerdo que su efecto Era el que revivía Pero por lo visto Solo reviva una de tipo luz Creo No sé muy bien Como va el efecto Pero bueno Mientras esta carta Permanezca boca arriba En el campo En posición de ataque Boca arriba No es destruida Como resultado de una batalla Coloca un contador de doncella En un monstruo Que ataque a esta carta Ataca a esta carta Ataque a esta carta Es igual En fin En phase No voy a hacer nada más No quiero invocar mi polimersión Si no la voy a ocupar ahorita Así que prefiero Dejarlo así Vale La va a revivir No hay mucho problema O sea No me la pueden destruir En teoría Porque no sé muy bien Que es esta carta Que le equipó Le puedo destruir su carta Boca abajo O sea la destruyo Si 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 A ver Era Vale Esa carta no era peligrosa Pero no está mal De todas formas Si el monstruo equipado Ataca a un monstruo Con un contador de doncella En él Y el controlador Del monstruo equipado Recibe daño de batalla Toma el control Del monstruo Ocasionado Déjame Sé que leí fatal chicos Pero yo lo entendí O sea que si Con esta carta Le ataco a esta carta Como tiene un contador De doncella Mi carta va a aparecer En su campo Eso es un problema Bastante Interesante En fin Vamos a hacer una polimerización Ahora si A ver Vamos a hacer la polimerización Y no le voy a atacar A ella Creo ¿Por qué? Porque Si cambia O sea si mi carta Se va a su campo La va a sacrificar Porque va a ser en plan Me da igual Al fin y al cabo Y es mi carta Así que si Tengo a elegir A que le quede Una carta Que sería el de ella A que tenga Una carta mía Y una de ella Prefiero que tenga La suya ¿No? Ya si la quiere sacrificar Es su problema Va a perder una carta O una combinación Bastante interesante No sé si me explico Así que voy a atacar Con el héroe elemental De la llama Elemental De la llama Winkman Y vamos a hacerle Dos mil cien de daño Al iba a hacerle De setecientos Y luego mil cuatrocientos Si pero es el mismo efecto Si lo piensan Esta carta es bastante Peligrosa De hecho no se la quiero atacar Al menos no con esta Así que vamos a destruírsela Con esta Para la gente que no sabe El efecto Pues lo va a ver a continuación Así que ni falta Hace que lo explique Ahí está el efecto Retira del juego Mi carta No importa No importa Vale esta carta Me da bastante miedo De hecho hubo Un suscriptor Que me dijo Que me equipara La carta R O sea una carta Que es como esta Que esta tiene Que es la carta R Que depende de cuantas cartas De héroe elemental tenga En mi campo Puedo destruir ese número En cartas mágicas La verdad es que es bastante Interesante Y se me olvidó equipármela Así que ahorita Terminando el combate Me la voy a equipar Y de paso les muestro Que carta es Así que está perfecto Vale No sé que carajos No sé que carajos Hace esa carta Pero el chiste Es que no me dejó Aplicar el efecto Está bien Porque ahora sé Que no tiene una carta Peligrosa De trampa Me refiero Vale No sé No sé que efecto No sé que efecto tenía Pero decía Que mientras esta carta Permanezca en el campo Supongo Pero ya se fue A la veigar Así que ni me preocupo Vamos a invocar esta Y a ver Es que No me la quiero jugar El estar atacando Con esta ¿Por qué? Porque no me la va a destruir Lo presiento Vale Le hago cero de daño Perfecto Vale Me obliga a terminar Mi battle phase Yo ya me había espantado Digo Hostia GG Adiós mi carta Que es lo que no quiero En fin A ver Puedo invocar Al héroe elemental Bublyman Vamos a ponerlo En posición de defensa Y en el siguiente turno Voy a sacrificar Estas dos cartas Por invocar esta Para no tener que estar Jugándome Esta carta No sé si me explico En fin No Ah vale Hostia Que el contador Me lo ponen a mí Pues lo puedo atacar ¿No? Y así se cambia De posición No No cambió Al campo de ella Vale Entonces me la podía Haber jugado Desde hace rato O no Bueno Se hizo daño Y ahora La carta ¿En serio? A ver No entendí muy bien eso A ver Si lo entendí Perfectamente Pero Se me hizo algo fe O sea Atacó esta carta En vez de esta Pues loco O sea Por mi perfecto Pero Curioso Curioso Vamos a dejarlo ahí Curioso En fin Destruyo mi propia carta No Porque creo que regresa A mi turno En el siguiente turno Así que vamos a destruirle esta Vale Me como mil de daño Y a trescientos Creo que ella también se come mil No, ella no se come nada Ni siquiera aplica el efecto Vale Tiene coherencia Porque no se la destruí A ver Cuidadito que esto Se puede tornar mal En efecto Ya se tornó Bastante Bastante mal Al menos Tengo esta carta No se supone Que regresaban A mi mano Vale Se la puedo destruir Aunque sea Vamos a destruírsela Pero Tenía entendido Que según regresaba A mi mano Estoy casi seguro Que el efecto Decía que regresaba A mi campo Después del End phase Algo así En fin No importa No importa No hay problema A ver Si me salen dos cartas Buenas Pues Eh Mil seiscientos De defensa Joder Invoco esta No me va a poder atacar Y en el siguiente turno Voy a invocar esta De ley Si la voy a activar Porque No se si me mata Pero lo mas probable Es que si me quiera atacar Con esta Así que prefiero Hacer eso Realmente Vale O va a sacrificar esta Que sería bastante fail Por decirlo así O sacrifica esta Y regresa esta A mi campo O sacrifica esta Creo que va a sacrificar esta Estoy casi seguro Y creo que es inmortal Esta verdad Cuando esta carta Es atacada A boca abajo El controlador Del atacante Recibe mil puntos De daño Después de que Se calcula el daño Esta carta No puede ser destruida Durante la batalla Se aplica el cálculo De daño Esto No se Muy bien Como explicarlo Es un problema Hasta que consiga El rascacielos No puedo hacer Nada A ver Le haría Mil seiscientos Y seiscientos Ah pues ya ganó No le van a quedar No me jodas Le van a quedar Cien De vida Creo Vale Pero si quiere controlar Una de mis cartas Se va a tener que sacrificar Prácticamente O la va a tener que poner En posición de defensa Diría que está en jaque Diría que está en jaque No estaría victoria Cien por ciento segura Pero diría que está en jaque No está en jaque Ni que nada Chao Si me toca una carta Aunque sea de quinientos De daño Puedo hacer algo Si me toca una carta De sacrificio Estoy jodido Vale Estoy jodido Esto fue mal Hacerte Ah joder Revancha Vamos a tener una revancha Me da igual perder Chicos realmente Yo solo quiero que hayan Peleas épicas Y realmente Con Rey Está bastante entretenido Aún así Aumentan los corazones Con Jaiden Así que realmente No importa He ganado ¿Qué opinas? La doncella enamorada Es dura ¿verdad? Creo que no puedes ganarlos todos No importa No importa Sube la relación chicos Es lo que importa Pero quiero mi revancha Y después El desempate En duelo de team A lo mejor Este capítulo dura Media hora chicos Como lo he estado haciendo Últimamente Porque la verdad Es que me lo estoy pasando Bastante genial Con este Yu-Gi-Oh Ella empieza de primeras Claro que sí Claro que sí Que ella empiece de primeras Puede ser bastante jodido Porque ya vimos Su combinación que tiene Tiene una combinación Bastante buena Entre esa carta mágica Y la doncella A ver Tuvimos un buen comienzo Tenemos rascas cielos Podemos quitarle Una carta Y esta carta Tampoco está Nada mal para comenzar Voy a poner esta En posición de Bueno En posición de defensa Iba a decir Voy a ponerla boca abajo Por si de casualidad Me la destruye Pero a ver Vale no me la destruye Perfecto Va a invocar a la doncella ¿Verdad? Fucking vida Fucking vida Vale Espero que no tenga La carta mágica La La que acaba de poner Hace rato O sea Mi falta hace que diga Cuál Vale Tengo dos cartas Bastante defensivas Que me Me interesan bastante Así que está perfecto Vamos así Vamos así Creo que no se puede destruir ¿Verdad? Vale Me destruí el monstruo Perfecto Tengo un contador Pero en teoría El contador No hay ningún problema Si no Si no tiene la carta mágica Así que A full a ella A full Porque Prácticamente está desprotegida A full A full A muerte Literalmente A ver No tenemos para invocar Algo interesante Así que vamos a tener que invocar Al héroe Elemental Bubleman Pero no importa No importa Vamos a muerte Como les digo Alibaba ¿Por qué no atacas estas dos? Porque como les digo Estoy yendo full 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 Yolo O sea Si ya tengo un corazón Ya estoy jodido Así que ¿Qué problema hay que tenga 10 corazones? 20 corazones No importa Con que tenga uno Estoy jodido Así que si veo la oportunidad De atacar directamente Lo voy a hacer Ni me lo voy a pensar dos veces Vale Esa carta no es La peligrosa Pero está teniendo ya bastantes cartas Fuck En serio Justamente Really Ya no puedo activar El efecto del rascacielos Creo que solo tengo un rascacielos En mi deck Y eso es un fail Bastante interesante Bueno no Ni siquiera es interesante Es un fail Y ya está Alibaba Por favor Ponte más rascacielos No seas noob Es que creo que no me tocaron Más rascacielos Ahora que lo pienso Creo que solo tenía uno Porque no le veo mucho sentido El nada más ponerme uno Realmente Además de que esa carta Es bastante buena Vale Creo que eso puede ser partida No le está tocando nada 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 Interesante Pero Nada mal estoy ganando Con dos cartas No me jodas En serio Tan mala suerte Tengo que me están saliendo Puras de trampa Y mágicas De hecho ese es uno De los motivos Por el cual no me gusta Ponerme tantas mágicas Y trampas Pero normalmente Ustedes me dicen Alibaba Ponte más cartas de trampa Alibaba Ponte cartas mágicas Alibaba por favor Alibaba tal Pero bueno A ver Le salió Lo del destino Que problema hay Vale De hecho no hay ningún problema Si pone la carta mágica No puede controlar mis monstruos Porque está Full monstruos en el campo Así que Me da igual que la ponga Vale Espadas de ruble veladoras Me da un poquito igual Sinceramente Y vamos a Sacrificar mi Héroe elemental Bubbleman A cambio de poner esta Vamos a ponerla en posición de defensa Porque no puedo atacar Y a ver si de casualidad Se refleja Sería bastante genial Pero si en teoría Hice bien el atacar a esta Porque no le destruyo monstruos Y no le dejo Espacio en el campo Para que Pueda controlar mis monstruos En ocasión O en caso de que ponga La carta mágica Estuvo bien Fue un fail O sea no lo había pensado Pero estuvo bastante interesante Realmente Podría quitarle creo La carta a esa Pero no hace falta Sinceramente Y esto es partida Ya es partida O sea ni lo dudo Ni me lo pienso dos veces Ya es partida esto chicos No 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 quiero aplicar esta Me equivoqué de defecto Pero eh Eh da igual Ya entonces Ya con más razones partida O sea no tiene nada Para defenderse A lo mejor solo esto De la izquierda Pero eh Sinceramente No puede hacer gran cosa De hecho creo que esta La puso a propósito Boca arriba Para que se la destruya ¿Verdad? Creo que la puso En plan carnada Vamos a atacar con esta Para hacer 1200 De daño Justitos Y sacar el bono de DP Bueno no fue un Este no fue un combate Tan interesante Bueno el otro se me hizo Como más épico O sea como que me puso Más presión Y se me hizo Más interesante a mi Pero eh Una victoria Es una victoria He perdido La próxima vez No será tan fácil En fin Vamos ahora En un duelo de team Y a ver que tal nos va ¿Quién será su compañero? El que tenía ahí El signo de De admiración Creo es Si creo que si es de admiración Bueno no tengo ni la más Minimidad El obelisco Ya está En fin Empezamos primeras Vale Empezamos primeras Perfecto A ver Yo creo que este combate No le veo mucho problema A no ser que Brown Tenga cartas Con sinergia Con Blair O Blair Como se diga Pero Si no tiene cartas Con sinergia No le veo ningún problema Eh Porque A ver Si el deck de Blair Está bastante interesante Pero yo nada más le vi El efecto Para uno Uno contra uno No se me explico Alibaba No no te explicaste Ni un carajo Lo siento chicos Esto que hace Aumenta los light points Cuando uso cartas de trampa O mágica Vale Cuando robo cartas O sea Está muchísimo peor Se la podría destruir Pero eh A ver Tenemos rascacielos Puedo hacer una Polimerización Hago polimerización Me la juego Si Sabiendo que no tiene cartas Trampa Yo creo que sería lo mejor Eh Y aparte voy a invocar esta Y tendría dos cartas Bueno Una de 2000 Y una de 2100 Diría que es un comienzo Bastante bueno De la vez Bastante arriesgado Bueno arriesgado no Porque no tiene cartas Trampa Pero si fuera mi turno Y hiciera eso Diría que es bastante arriesgado Vamos con esta Porque Bueno no Hostia Fue un fail eh Fuck that shit Y ni siquiera aplica el efecto ¿Por qué Alibaba? Porque iba a decir Empiezo con esta Porque Blair No tenía cartas Trampa interesantes Por decirlo así Pero después pensé Hostia Pero Blair No fue su turno Fue el de su compañero Creo no No de hecho Si fue el de Blair Ahora le toca El de su compañero En fin A ver que hace Me la destruye Me la podría destruir Pero no Y Jaden tiene para hacer Un ataque directo Dos o tres veces O sea depende si hace Una polimerización o no 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 va a ser una polimerización Supongo No nada más atacó una vez Bueno no importa No importa Está bien Y la sacrifica Para poner una carta En posición de defensa De 1800 Está perfecto Porque ahora hay posibilidades No iba a decir posibilidades De que se coma el daño Pero solo nos las va a destruir Bueno No no ataca Perfecto Pero ah Puedo invocar un rascacielos ¿Eh? ¿Y para qué quieres un rascacielos Alibaba? Para destruirle su monstruo Sé que ahora tenemos Dos rascacielos O sea fue un poco fail El haber sacrificado Mi carta No si fue super fail En fin Vamos a colocar esta Y prefiero dejarle Las dos en posición de defensa A ver si de casualidad Se come Se refleja el solito Y si no ataca Pues muchísimo mejor Realmente Vale Esa carta es asquerosa ¿Y esa por qué no me la destruyó? No es de 4 estrellas O creo que solo destruía Cartas de más de 1600 Jaden te va a destruir la carta Creo eh Pues no Pero Jaden Se la jugó ahí Poniendo mi Carta de 1000 de ataque En posición de ataque Sinceramente Me la van a destruir Voy a invocarle de 2200 No creo que ataque La voy a usar más En plan defensivo No pues si la utilizó Más en plan agresivo Pues Esta es partida Easy win Iba a decir que intactos Pero Jaden Nos quitó 800 de vida Pero prácticamente Quedamos intactos Que buena partida Joder Bueno mejor todavía Ni canto victoria Bueno tiene 0 Incluso podría destruírsela Con esta No sé Cuanto daño tendrá esa Esto ya es partida O sea de ley Esto ya es partida Estoy casi 100% seguro A no ser que tenga Cartas trampa Vale Esa carta es inmortal Y se curó 2100 De nada Ahí da gratis 2100 de vida Esa carta es inmortal Esa carta puede ser Un problema Y nos va a destruir Nuestro rey del pantano No importa No importa No importa Fuck Nos van a dar la vuelta Nos van a dar la vuelta Bueno no Porque tenemos rascacielos Realmente Así que No creo que nos de la vuelta Jaden puede atacar A esta Y le va No se puso en presión De defensa Joder Mejor me callo No digo si vamos a ganar Si vamos a perder Porque en cualquier momento Nos dan la vuelta Vale Nos va a retirar Del cementerio Otras dos cartas Eso es un problema Vale no Solo si nos hace daño Creo A ver Voy a poner esta En posición de defensa La voy a colocar En posición de defensa A ver si de casualidad Se come el daño Porque está yendo Muy agresivo con esta O sea que mínimo Se va a comer 200 de daño Le destruyo esta Y hay que preferiría Destruirle esta Pero esta la va a poner En posición de ataque Y Fuck Fuck ¿Qué hizo? Simplemente me Quitó del campo esta Hice bien Hice bien realmente Vale Cuidadito Que ya empieza Con la doncella enamorada Cuidadito Ya ganamos 1700 exactos O sea No voy a comentar No voy a comentar Que partida tan rara O sea a mi se me hizo raro Hizo fails Bueno ellos hicieron fails Yo hice fails Hicimos fails A más no poder Le voy a poner Duelos fails Al titulo Porque Muy inteligentes Esas partidas No fueron Pero bueno chicos Por primera vez Voy a comprar bocadillos En cámaras Que no he comprado Ningún bocadillo En cámara De hecho solo he comprado Un bocadillo Realmente solo he comprado Un bocadillo Y a ver si le atino A la carta Perfecto Bocadillo sencillo Adquirido En el bocadillo Había una carta Adquiriste la carta Deceso Rey del apocalipsis Vale Esa carta se ve que Bastante intimidadora Vale Aquí dan Más de una carta Adquiriste la carta Anillo destructor Está bien Está bien Porque valen 500 DP Yo siento que sale rentable Adquiriste la carta Mi cuerpo como escudo Gracias Vale Solo dar Sencillo Si 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 Vamos a dárselo Yaiden Yukise Comió el bocadillo Sencillo No está mal Gracias No aumenta nada Pero bueno A ver ahora Vamos a luchar contra estos En un duelo de team Y creo que yo voy a dejar Aquí el capitulo de hoy Alibaba ¿No dijiste que iba a durar Media hora? Si Pero 25 minutos Yo creo que está Bastante interesante Aunque quería saltar Al domingo Pero me distraje mucho Con Con Blade Es que nunca la había visto Y como la encontré Dije Hostia Tengo que grabar combates Contra ella Porque si no Luego se nos pierde Como astro Y luego estarla buscando Va a ser un caos Así que aproveché Así que espero lo entiendan Chicos Si perdí prácticamente Medio capitulo Luchando contra ella Pero yo creo que era Lo mejorcito En fin Jaiden va muy agresivo No me gusta para nada Que vaya así de agresivo Porque lo más probable Es de que se lo destruya En el siguiente turno Su héroe elemental O de que tengan una carta De que Intercambiamos cartas Y nos den la vuelta Nos destruyeron Nuestras dos cartas Que teníamos Bueno No atacaron Está bien Creo yo Incluso puedo hacer La misma poliminización Que Jaiden Vamos a hacerla Porque lo más probable Es de que voy a activar Su carta que puso Boca abajo Para conseguir cartas ¿Cuál sacrifico? Pues diría que esta Y esta ¿Para qué? Por si nos toca Un revivir Pagando 800 light points Poder revivir La otra carta No sé si me expliqué Pero espero que sí Vamos a ponerla En posición de ataque ¿Por qué? Y podría ser Una poliminización De 3000 de defensa Estaría bien Tener una carta Algo Defensiva ¿No? Sí Vamos a hacer eso Una poliminización De 1300 No 1900 de ataque Y 3000 de defensa Vale aquí está La voy a poner Boca abajo O boca arriba Diría que boca arriba ¿Por qué? Porque aunque la ponga Boca abajo Va a ver la defensa Que tiene Y no me va a atacar Así que vamos así No me gusta esto Que estoy haciendo realmente Porque estoy yendo Muy, muy, muy agresivo ¿Eh? ¿Y qué tiene que ver eso? Que si esta es Una carta de fuerza De espejo Que nos destruye Todos los monstruos Estoy jodido Y ahora no Porque tengo esta Así que perfecto Y ahora vamos a invocar Al héroe elemental Sparkman Y vamos a poner esta Por si de casualidad Jaden puede hacer Una poliminización Que comienzo Tan perfecto Me la juego con esta Vamos con esta No creo que tenga Una carta Vale Menos 5200 Menos 6800 Menos 7500 Le quedan 500 Life points Nada más Empezar Turno 3 Menos 7500 Pobrecito Que buen comienzo Que buen comienzo Y que buen duelo Para terminar El capítulo de hoy Sinceramente La verdad es que me gusto Alibaba te va a destruir La olla Y te va a bajar Life points Si Quería quedar en perfect Pero me la va a destruir No importa 500 life points Aunque me haga daño Yo ya quedé a gusto Incluso podría negársela Pero me comería más daño Me comería 4000 de daño Así que prefiero que me ataque Y ya está No hay problema Quítame 1200 Que prefiero perder 1200 A perder 4000 Sinceramente En serio Jaden En serio Jaden Jaden te puse Jaden estaba Esa carta Con Chetumae Donde perdamos Donde perdamos Inicio de nuevo Y me quito Jaden de compañero Alibaba es en serio Casi casi Y no es exageración Donde perdamos Por esa tontería Que hizo Donde perdamos No si vamos a negárselo Porque si no Nos va a joder Además de que Ya no tenemos nada De life points Gracias a Jaden Así que ¿Por qué no hacerlo? No pierdo nada Jaden la Jodiste Pero No ni hermoso La jodiste Y ya está Jaden te va a destruir Tu carta ¿Por qué no pusiste Rascacielos? Vale Se va a comer 100 de daño Aunque sea Jaden se te va a destruir Jaden Please ¿Qué estás haciendo Con Chetumae? Vamos a perder Vamos a perder Es que lo estoy viendo Vamos A perder Jaden Jaden Pero guárdatela Porque te la va a destruir Jaden No gastes mis cartas Así A ver Tendría 2200 Le habría 300 de daño Ni de broma Lo mato Así que prefiero Esperarme un turno Más Es que no sé Qué carta trampa tiene ¿Qué tiene que ver eso Alibaba? Que me la podría jugar Me la voy a jugar Chicos Me la voy a jugar Vale Puedo revivir Esta Perfecto Pero se pone En posición de defensa Fuck Me la acabo De joder Chicos Es que no sé Si llorar Con Chetumae Puedo hacer Puedo hacer una Polimerización Y puedo destruir Todos sus monstruos Del campo Todo calculado Chicos ¿En serio pensaron Que iba a ser un fail? Really Yo a hacer un fail Si el de los fails Es el fucking Jaden No Realmente si fue un fail Bueno Había hecho un fail Esto ya no fue un fail Vamos a poner esta Tengo 2000 de daño Puedo invocar esta Pero me La guardo un poquito Y ahora vamos a destruirle Todos sus monstruos Es más No Porque a lo mejor Estas tienen efecto Y al final pierdo Prefiero ir directamente Y ya ganarme Los 700 life points Y me da igual Chicos Me largo Porque Jaden Jaden Me estrizó ahí De una manera Que ni se imaginan De hecho Hubo un suscriptor Bueno Creo que uno o dos Suscriptores Que me dijeron Jajaja Ali Me da risa Como este Jaden Te trolea Y unos me pusieron LOL Jaden LOL Jaden LOL Ali Jaden Te trolea más que Alexis Y la verdad es que si Me dio bastante gracia Leer esos comentarios Pero yo la sufro O sea Al momento de grabar La sufro Al momento de ver mi video Me da risa Porque la verdad es que Queda bastante gracioso El ver como me trolea Pero no me hace ninguna gracia Al momento de grabarlo En fin Tenemos que repetirlo Ha sido un buen duelo Bien Lo logramos Alibaba Ha sido un buen duelo Jaden Tú Por favor Cállate Porque casi la jodes En fin chicos Ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy Espero les haya gustado Y nos vemos el martes Iba a decir el lunes Pero no el lunes no Así que nada más Espero les haya gustado El capítulo de hoy Y pues eso Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free